La concejala Wilma Alanoca el día de hoy analiza pues la situación de la exalcaldesa Soledad Chapetón mencionó que hay una serie de irregularidades en la gestión de Soledad ha dicho que Soledad salió con detención domiciliaria la exalcaldesa tiene mucha responsabilidad en las contrataciones ha dicho claramente que no existe persecución política también ha dicho que hay incumplimiento de deberes y se tiene que determinar cuál es el grado de su responsabilidad de la exalcaldesa también ha criticado a Eva Copa quien estaría buscando crear cortina de humo para tapar su incapacidad y su fracaso al frente de la alcaldía de la ciudad del Alto también mencionó que hoy lamentablemente de madrugada se aprobó el PUA 2023 donde ha dicho claramente Wilma Alanoca solo fue aprobado por su gente ha dicho que hay un recorte presupuestario de 131 millones donde serán afectados los 14 distritos de la ciudad del Alto Eva Copa está más preocupada en viajar y ha pedido nuevamente permiso para irse de paseo a Santa Cruz continuando con más información a esta hora de la tarde me encuentro con la concejala del Movimiento Socialismo Wilma Alanoca concejal por favor esta semana ha sido un poco complicada en la ciudad del Alto la prevención de la exalcaldesa Soledad Copa por el 20 y por los siguientes procesos y la también contra la forma de detención en la ciudad de la ciudad de la ciudad y el otro caso así es según los medios de información nos han noticiado o nos hemos noticiado que hay tres procesos de un curso uno que tiene que ver con supuestos o malos manejos de la plata de servicio de salud en SUS por otro lado se habla de un POA inflado en el que habría comprometido la exautoridad municipal, la señora Soledad Chapetón, y presupuestos que no han sido cumplidos y han generado molestia social y por eso también se aperturó otro proceso. Al que hace referencia es precisamente a este que anoche se ha desarrollado una audiencia de medidas cautelares. ¿Por qué? La mandaron a declarar, la convocaron a declarar a la señora Chapetón, le hicieron la prácticamente formalmente la audiencia y posteriormente salió con medidas sustitutivas con detención domiciliaria. La ahora sindicada indicaba que desconocía este hecho, inclusive indicó que ahora los alcaldes o alcaldesas deberán andar con el flexo en la mano. Eso es totalmente falso. Queremos hacer referencia precisamente a que el Decreto Supremo 181, artículo 32, señala claramente que las MAE, en este caso la exalcaldesa, es responsable de los procesos de contratación desde inicio a fin. Y es lo que dice precisamente el contrato. El contrato de este proyecto, en su cláusula tercera, indica precisamente que la MAE, ¿no?, se encarga, dice, del presente contrato a ejecutar todos los trabajos necesarios para la construcción del drenaje pluvial prolongación avenida Juan Pablo II en la carretera La Paz-Jopacabana hasta su acabado completo con estricto y absoluta sujeción a las condiciones, precios, dimensiones, regulaciones, obligaciones y especificaciones. Esta es la cláusula 3 del contrato. Por lo tanto, la alcaldesa tiene conocimiento, tiene responsabilidad, porque el Decreto Supremo 181 da esa obligatoriedad a todas las MAEs y a todo servidor público. Nadie se escapa a responder por estas obligaciones. Este caso está en manos del Ministerio Público. Aquí no tiene nada que ver el movimiento socialismo. Han querido forzadamente indicar que es una persecución política totalmente falso, porque la gestión de la señora Chapetón ha sido liderada por un partido, Unidad Nacional, donde el presidente Samuel María Merina y la vicepresidenta de ese partido es la señora Soledad Chapetón. Por lo tanto, las falacias en las que incurren gente que representa al CONADE, gente vinculada al grupo golpista, simplemente pretende intergiversar y manipular una información que ahora está en manos del Ministerio Público y que recién empieza los seis meses, hasta el próximo mes de marzo del siguiente año, recién se conocería detalles oficiales de todo este proceso de investigación. Sin embargo, nosotros estamos plenamente convencidos de que si se corrobora cualquier hecho irregular de corrupción, tiene que caer todo el peso de la ley. Pero eso sí, despolitizar cualquier susceptibilidad para que la gente involucrada no se aproveche y no diga que es persecución política y por eso el Ministerio Público tiene que respetar el debido proceso, también tratándose de una mujer y en la calidad de madre que ahora es ella. ¿Existe un daño económico al gobierno municipal? ¿Qué pasa con este recurso? ¿Qué se sabe? Está en proceso de investigación para que se determine si hubo o no o a cuánto asciende el supuesto daño económico. No podemos contaminar la contaminación con aseveraciones precipitadas. La alcaldía ha ralentizado, ha demorado demasiado, prácticamente dieciséis meses, y recién anotició de manera bullada mediáticamente este caso. Esperamos que no sea una cortina de humo para tapar la mala gestión que está atravesando el municipio del Alto, encabezado por la actual alcaldesa Eva Copa. No es el único proceso que tiene la ICSA, tal vez la anterior semana tenía otro proceso, por el cual también se ha hablado de la definición de la policía. Mira, se habla, como lo decía a un inicio, de una supuesta inflación, en todo caso inflado, dicen, en POA, que manejaba ella en su última gestión y que eso habría ocasionado un gran problema económico a la nueva gestión. Por ese tema también se la está procesando y se está investigando. Y el otro tema tiene que ver también con el presupuesto que se destinaba al SUS. Pero dejemos que todos estos procesos avancen y que el Ministerio Público, pues, convoque, amplíe esta investigación probablemente a otros actores, pero eso va a depender del Ministerio Público. Y reitero, tienen que seguir el debido proceso para que esto no se politice y para que realmente lleguemos a la veracidad de los hechos. Porque estamos hablando de la plata de los salteños, del impuesto de los salteños. Toda esa plata tiene que tener un uso correcto y es lo que están observando. Pero reitero, la alcaldía ha demorado 16 meses. ¿Cómo no se han podido dar cuenta de un proyecto que es millonario? Estamos hablando de más de 80 millones que costó o que costaba este drenaje pluvial. Y si tú revisas una programación de proyectos, no vas a encontrar de ese monto muchos proyectos. Probablemente uno o dos, entonces, era realmente necesario que la alcaldía tome con seriedad la nueva gestión. Ahora bien, se habla también que el pueblo que se le tipifica los delitos a la exalcaldesa es incumplimiento de deberes. Ese es un delito, por supuesto. Ahora es como un paraguas el incumplimiento de deberes. El ministerio público va a determinar dónde incumplió la alcaldesa y recién va a determinar su grado de responsabilidad. Porque según el contrato, la alcaldesa ha nombrado a un responsable que firma los procesos de contratación. Entonces, hay una serie de servidores públicos o ex-servidores públicos que serán convocados a declarar en los próximos seis meses. ¿Puede dejar que usted sea importante este caso? ¿Se puede ver que la alcaldesa, la actual alcaldesa, no tendría obras de la cultura en la ciudad del Alto? ¿De alguna manera trata de ir directo, trata de pasar desapercibido para la población? ¿No? ¿Cómo será eso? Mire, yo creo que la mala intención y la mala fe con la que actúa la actual administración municipal del Alto nos da a pensar eso. Que podría ser una cortina de humo para tapar la mala gestión. Porque ahora mismo el Alto es víctima de la improvisación, de la negligencia administrativa y de la cero planificación para manejar el presupuesto. La gente le reclama obras y la alcaldesa se enoja. La gente le pide que se quede en la ciudad del Alto para dialogar con la gente, para entrar en consenso. Y la alcaldesa se enoja. Constantemente los viajes fuera del país y al interior del país están haciendo que esta gestión vaya directamente al fracaso. En ese sentido, concejal, hoy también en una sesión importante en la ciudad del Alto, muy temprano algunos concejales nos pudieron asistir para el tema de la aprobación del POA. Hoy nos han citado en una sesión extraordinaria a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque han querido aprobar un POA con apenas 5 votos, un POA que carece de respaldo, de garantía de recursos económicos para ejecutar diferentes proyectos. Hemos verificado que no hubo un consenso con la población. Hemos advertido que hay recortes de 131 millones de bolivianos y un poco más en los 14 distritos en sus proyectos zonales. Hay una disminución de 87 millones de bolivianos a la gestión de salud. Y nosotros, cuando hemos preguntado dónde está esa plata, simplemente han respondido a ambigüedades y falacias. Pero hay un segundo tema por el cual se ha convocado esa obra. Uno es que querían que esto se apruebe sí o sí porque termina hoy el plazo del Ministerio de Economía para que envíen sus POAs en el siguiente año a esta institución. Y lo segundo es que querían agilizar el conocimiento de la carta de la alcaldesa notificando al consejo que nuevamente se ausenta de la ciudad de El Alto rumbo a Santa Cruz. Y como la alcaldesa ya tenía compromisos en Santa Cruz desde las primeras horas de la mañana, tuvo que hacer que el consejo trabajara acorde a su tiempo, acorde a su propia improvisación y desorden en la que incurre la alcaldesa de El Alto evacuada. ¿No se sabe a dónde va a expresar el recurso? ¿Es un poco más de 87? ¿Es una metida policial? Sí, por supuesto. Son 131 millones menos que se tienen en los 14 distritos de El Alto y lo hemos corroborado de la información que nos brinda el ejecutivo municipal. Hemos hecho una comparación del 2022 de este año, el ajustado 2, con el POA 2023 por distrito. Y ahí podemos advertir la cantidad de proyectos para el siguiente año programados y la cantidad de presupuesto que se ha disminuido en la gran mayoría de distritos. Toda esta suma de disminución hacen la cifra de 131 millones menos para proyectos zonales en los 14 distritos. Y menos 87 millones específicamente para la gestión en salud, lo cual nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque la gestión en salud es sumamente importante. Aquí tenemos el presupuesto de inversión de programas generales. Lo que ustedes pueden ver dicen, gestión en salud, pero ¿qué van a desarrollar en salud? Nadie conoce y no han enviado al consejo esa información desglosada. Pero dice ahí un monto, 186 millones y un poco más. Este año tenemos destinados 274 millones y fracción para salud, pero para el siguiente año solamente 186 millones. Si hacemos una resta, matemáticamente hemos restado a la gestión en salud 87.877.000 bolivianos. El dinero que se está distribuyendo, que se está quitando de estos proyectos, ¿a dónde va? ¿Se sabe para qué va a ser destinado? No, no se sabe absolutamente nada. Como le he manifestado, toda la documentación del POA carece de respaldos. Tanto de los ingresos propios, tanto de la programación y desglose de cada uno de los programas en salud, educación, seguridad ciudadana y otros. Y por eso, yo creo que lo han querido aprobar entre gallos y medianoche, un POA totalmente improvisado y que además recae en la negligencia administrativa, porque yo creo que a la alcaldesa del Alto lo que le interesa es más hacer un tour nacional que preocuparse por monitorear la planificación de su municipio. ¿En el consejo hubo tal vez alguien que se ponga a esa aprobación por consensuar? ¿Cómo fue todo esto? Mira, nosotros no consensuamos, eso corresponde con la sociedad civil, ¿no? El POA llega para que nosotros lo analicemos y nosotros pensamos que este POA no tiene los respaldos indispensables para garantizar la ejecución de proyectos. Falta información. Hemos verificado que no hay consenso, la gente desconoce cuánto va a ser su POA, cuánto le han recortado o cuánto finalmente le han aumentado porque no hubo cumbres distritales. Todo esto infringe la norma, por lo tanto nosotros no hemos aprobado este POA totalmente improvisado que lamentablemente va a afectar al progreso de El Alto. Por eso se aprobó con apenas cinco votos de consejales afines obviamente a la alcaldesa de El Alto. Esto va a generar conflicto en los 14 distritos de la ciudad de El Alto. Incluso puede haber movilizaciones. Yo creo que el tema de la insatisfacción de la gente está latente porque mucha gente se ha comunicado con los concejales que hemos destinado nuestro tiempo a fiscalizar y hemos hecho las observaciones pertinentes y documentadas. Y los dirigentes nos han indicado que desconocían por completo esta forma de distribución y estos recortes que han sufrido en cada distrito. Entonces seguramente la siguiente semana ya se reunirán los ampliados y analizarán. Lo único que podemos hacer nosotros es transmitir todas estas observaciones que yo he señalado acá y que tengo que también explicarles a ellos porque ya me lo han pedido. Es importante que la población conozca y que de alguna u otra manera generemos la participación ciudadana para que realmente se cumpla con la ley y se cumpla con lo comprometido en los diferentes distritos.